Ven a Merco y veraneate con nuestros super preciazos. Aceite puro de soya mi marca de 800 mililitros a $26.99. Detergente en polvo Aze Naturals de 800 gramos a $21.99. E higiénico Premier Rendi Plus de 500 hojas con 6 rollos a $44.99. Vigencia el 24 de junio. Veraneate más sabroso con los super preciazos de Merco.